El Sindicato de Trabajadores de la Construcción en esta ciudad de San Francisco de Macorís amenaza con parar los trabajos de remodelación del área de la Regional de Agricultura si el ingeniero a cargo de la obra no da participación a los obreros como manda la ley. A principio de la semana pasada llegamos a algunos acuerdos con el ingeniero contratista de esta obra, esta gran remodelación que se le está haciendo a la Oficina Regional de Agricultura y entonces las informaciones que llevaron los compañeros que designamos para que le dieran seguimiento a esto en la última reunión el pasado domingo informaron de que el ingeniero no estaba cumpliendo con los acuerdos y entonces nosotros vinimos a conversar hoy con el ingeniero entendiendo que entre la federación que agrupa la mayoría de los sindicatos a nivel nacional, Feticón, y el gobierno dominicano hace muchos años de que se llevó a acuerdo que las obras de carácter oficial, un gran por ciento se hablaba de un 50% se habla, deben pasar a manos de los obreros sindicalizados y por eso entonces nosotros estamos reclamando la participación de este sindicato según los compañeros hasta ahora el ingeniero no ha cumplido en toda su parte porque realmente está alegando que él no puede pagar en base a lo que establece la tarifa entiéndase, en base a lo que establece la ley y como nosotros, como sindicato, nosotros bajo ninguna circunstancia podemos trabajar bajo lo que establece la ley porque estaríamos contribuyendo a que se violen, pero además Mientras que el ingeniero Gregorio Tavares dijo que no se opone a que los obreros trabajen en dicha obra No, yo no estoy opuesto a darle trabajo al sindicato siempre y cuando se ajusten a la norma a los precios establecidos en una licitación porque esta es una obra que no fue donada grado a grado sino que fue bajo una licitación y ahí lo que se exige en una licitación en cada partida es precio y calidad Entonces yo no me opongo a que ellos si quieren trabajar, que trabajen Ellos mandaron 5 gente la semana pasada y la tenemos trabajando porque hay que entender algo importante No es como dicen por ahí que el trabajador haitiano trabaja más barato que el dominicano ya están iguales Ya un haitiano, un ayudante, hay que pagarle 650 pesos al dominicano hay que pagárselo igual NTN, su noticiero regional Robinson Polanco